Sergio Enzo Lanciani Ingeniero Nuclear Sergio Enzo Lanciani ¿Juráis por Dios y por la patria sobre estos santos evangelios desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de Secretario de Energía del Ministerio de Desarrollo Productivo para el que habéis sido nombrado, cumpliendo y haciendo cumplir en cuanto de vos dependa la Constitución de la Nación Argentina? Sí, juro. Si así no lo hicieras, Dios y la misión os lo delante. Doctor Alberto Valentín Jensen